¿Cómo están Millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal y como estarán viendo en el título del mismo me llevó el fragmento de la pista de atletismo, un pedacito que me mandó Riverplay como estarán viendo en el paquete, ahí dice remitente, club atlético Riverplay, Avenida Figueroa Alcorta 7597, Cabas, Buenos Aires Así que bueno Millos, ahora voy a proceder a abrir este paquete que me mandó Andreani que me lo mandó a mi dirección, obviamente censuré la dirección mía y bueno, les estaré mostrando el pedacito de pista de atletismo que me mandó Riverplay Bueno Millos, ahí abrí el paquete, está la cajita en donde viene el fragmento de la pista de atletismo el pedacito, como estarán viendo dice fragmento de gloria, está el escudo de River arriba después dice 1938, año en el cual se inauguró el Estadio Monumental y después dice 2020, año en el cual comenzaron las remodelaciones para sacar justamente la pista de atletismo después dice fragmento de gloria, la historia en tus manos y abajo nuevamente el escudo de River del otro lado dice exactamente lo mismo, dice fragmento originales, pista de atletismo, Estadio Monumental Así bueno Millos, ahora voy a proceder a abrir la cajita y ver de qué tamaño me vino el pedacito de pista de atletismo Bueno Millos, ahí abrí la cajita, como verán este es el fragmento de pista que me tocó, que me llegó tiene color blanco en la superficie tengo dudas Millos si me tocó una parte de la pista donde se encontraban las líneas blancas que tenía la pista o donde estaba el escudo o donde decía club atlético River Play, acá le estaré dejando una foto de la parte que yo digo creo que me tocó una parte de esas Millos porque tiene mucho blanco mi pedacito y bueno, en el borde tiene el color que abundaba en la pista de atletismo, ese marrón claro o bueno, el color que tenía la pista de atletismo de River y bueno, está la parte de abajo que ya es piedra o cemento que bueno, es donde estaba posicionado este es el pedazo Millos, no sé qué parte será, yo creo que es la que yo les mencioné, si no, no sé y después viene también esta tarjetita que dice las vueltas olímpicas que River consiguió en el Estadio Monumental que dice 39 vueltas nacionales, 15 vueltas internacionales, obviamente son las vueltas que River dio en la pista de atletismo a lo largo de su historia bueno, está el festejo de la Copa Libertadores del 2018, está la Bruna, el equipo del 86 la máquina, donde estaba la Bruna y acá abajo está Francescoli con la Libertadores y acá está Gallardo cuando ganamos la Copa Sudamericana 2014 y dice pista de gloria bueno, en la parte de atrás también viene este escrito que se titula La Historia en Tus Manos que dice lo siguiente que se los voy a leer hay recuerdos que son una banda roja cruzada en tu alma tu primera camiseta, la tarde que conociste el monumental la lluvia de papelitos y el equipo saludándote con los brazos al cielo los bombos, los platillos y el redoblante marcándole el ritmo a los latidos de tu corazón los abrazos en las tribunas con desconocidos los días más tristes y también los más felices de tu vida los equipos memorables, los grandes ídolos y las vueltas olímpicas recuerdos que son parte de tu historia con tu club con tu cancha y con un pedacito de esa pista que hoy vas a abordar para siempre con vos Club Atlético River Play y el escudo de River así que bueno millos, hasta acá el video del día de hoy más que nada para mostrarles el fragmento de pista de atletismo que me llegó les recuerdo que River está regalando estos pedacitos de pista de atletismo para quienes son socios o miembros de la comunidad Somos River por eso me llegó a mí si vos sos parte de alguna de las dos podés pedir tu fragmento a través de la página Riverit si no tenés una cuenta te tenés que crear una cuenta ahí y poner si sos socio o miembro de la comunidad Somos River y ahí podés pedir este pedacito de pista por otro lado millos si no son socios o miembros de la comunidad Somos River también pueden tener su pedacito de pista porque River también lo está vendiendo estaré dejando en la descripción del video el enlace en donde lo pueden comprar que es la tienda de River pero River ahí no está vendiendo el pedacito chico sino lo que está a la venta es un rectángulo más grande de la pista de atletismo y también vende Tierra del Monumental que la denominó Tierra de Gloria que también estaré dejando una foto acá al costado sobre lo que estoy diciendo sobre cómo es el fragmento de pista que vende River y el pedacito de tierra también que está vendiendo la verdad millos que esto lo tomo como una pequeña recompensa ya que en este canal me encargué de difundir sobre las obras que se están haciendo justamente en el Monumental porque me encanta hablar de River como ustedes ya saben cuando tenga más info sobre las obras que se están haciendo en el Monumental lo estaré subiendo en un video así que bueno millos yo creo que esto es una pequeña recompensa tener un fragmento de la pista histórica que tenía River porque obviamente la pista ya es historia y antes de terminar con este video les quiero contar una pequeña anécdota hace 10 años atrás más precisamente en el 2011 cuando River no estaba pasando un buen momento en su historia se me ocurrió hacer la maqueta del Monumental a papel le estaré dejando una foto de cómo me quedó en ese año todavía no conocía el Monumental era chico y la verdad que creo que me quedó bastante bien y bueno si quieren que haga un video mostrándoles más fotos de cómo me quedó esa maqueta déjenme en los comentarios también le puse luces a esa maqueta que hice la verdad que actualmente no la tengo y bueno tampoco tengo videos porque no sé por qué no se me ocurrió hacer videos o grabarla cuando la tenía en ese momento pero sí les saqué muchas fotos que bueno por lo menos me quedó un recuerdo de aquella maqueta que hice del Monumental y también en esa época no imaginé que 10 años después iba a tener un pedacito de la pista de atletismo así bueno me hice toda una locura también les quería contar que la primera vez que conocí el Monumental fue en el año 2014 cuando Chichisola le atajó el penal a Zaja en el torneo final que ganamos con Ramón Díaz sí en ese partido justo Millos me tocó debutar en el Monumental pavada de partido me tocó y después la primera vez que lo vi a River campeón en el Monumental fue en la Recopa 2019 que le ganamos a Paranaense 3 a 0 esa final que fue la tercera Recopa de nuestra historia así que bueno Millos déjenme en los comentarios si ustedes también tienen su fragmento de pista si son socios o miembros de la comunidad Somos River o si lo van a comprar también déjenme en los comentarios cuando fue la primera vez que fueron al Monumental ya sea por partido o si hicieron el tour del museo y lo conocieron por esa vía así que bueno Millos déjenme en los comentarios que me gustaría saber qué experiencia tienen en el Monumental o cuando fue la primera vez que lo vieron a River campeón justamente en nuestro estadio así que bueno Millos también si les gustó el video ponganle me gusta, suscríbanse al canal para más videos relacionados a River les agradezco a todas las personas que apoyan el canal así que bueno Millos hasta acá llegamos por hoy y nos estaremos viendo en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!